Música Perros locos, cerebros en motos Mono quita cocos pa' forjar los ochos Dicen que se juntan en el barrio de la aurora Dicen que su casa parece locomotora D-H-A-B-A-B-O, el cartel volvió Fumando en canal Oblón, sale el super flow Ja, 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 envidias para un lado Su chica ya no pega de tanto que masticaron Lo único que causan es hacernos reír De nada sirve que tires piedras a los aviones A ver qué pasa cuando nos topemos por ahí Al tiro con el cartel de tanta cabrona Tú me odias porque en la tele el que sale siempre es solo Tú me odias porque en la radio el que suena siempre es solo ¿A poco no? Tú me odias porque la niña se sabe en esta canción Tú me odias pues mi jauría le mete más corazón por mí Soy marihuana que fuma la hierba Somos marihuanos fumando la hierba Yo soy marihuanos que fuma la hierba Hijo de tu puta madre que no sabes que es el castellero De nuevo fui yo sobre el beat Dos, tres ganchos, dos, tres hits Tú me odias porque no puedes estar aquí Estoy enterado, te preguntas como alguien triunfa siendo un marihuana ¿O no? La clave es...